Bueno, hoy vamos a ver la grúa de ardilla, la grúa de rueda que hemos hecho en impresora 3D. Esta grúa fue inventada por los romanos y luego fue abandonada porque en la Edad Media al principio estaban todos más concentrados en matarse entre ellos que en construir cosas interesantes e infraestructuras, con lo cual si no llega a ser por los monjes que tenían escritos la información para construirla, luego en la Edad Media no hubieran sido capaces de volver a construirla. Entonces esta grúa funcionaba metiendo personas aquí dentro en esta rueda que al girar con la cuerda tiraban de él los pesos que tenían colgados al final de la cuerda, consiguiendo que hasta una persona de 100 kilos pudiera levantar hasta 3 toneladas, 3.000 kilos. Es como si yo cojo y me engancho en una máquina de estas y levanto dos coches, simplemente a base de caminar por esta rueda que era como una rueda de hámsters, en aquella época llamaban rueda de ardilla. Entonces yo lo que he hecho fue adaptar el motor eléctrico de 5 gramos que tengo aquí y si os fijáis, con esta reductora que va aquí dentro, consigo que un motor muy pequeñito, muy pequeñito, tenga muchísima fuerza. Porque lo que hacen las reductoras es cambiar mucha velocidad por mucha fuerza. O sea, si el motor da 100 vueltas y una reductora puede llegar a conseguir dos vueltas pero súper fuertes. Entonces déjame en María ese motor. Este motor, que es mucho mayor, en realidad tiene menos fuerza que este. Porque aunque sea muy pequeñito, los engranajes hacen que pasando de muchas vueltas a pocas vueltas tenemos mucha fuerza, que es lo que nos interesa en la grúa. En la ingeniería como en todo, necesitas cambiar unas cosas por otras. Si tienes velocidad y quieres fuerza, pues tienes que sacrificar una a cambio de la otra. Así que Miguel, dale al... Un momento, un momento. Vamos a ver primero el peso que tenemos aquí. Un peso de 152 gramos movido por un motor de 5 gramos. O sea, 30 veces más exactamente lo mismo que habían conseguido en la edad media. Es decir, una persona de 100 kilos levantaba 3 toneladas. Mira a ver si puede. Sube, sube, dale. 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 Muy bien. ¿Ves? Lo que hemos conseguido ahora es levantar con 5 gramos 150. 30 veces el mismo peso. Y además, ¿sabes lo que tenemos aquí ahora? Esto en realidad, ahora mismo, es una batería gravitatoria. Porque yo, si este peso liberase el engranaje del motor, podría bajar y al tirarte la cuerda me generaría energía eléctrica. Este giro inverso en la salida de los cables me está produciendo electricidad. Entonces, lo que conseguiríamos con esto, por ejemplo, sería que en minas como las que hay en Asturias, cerradas de carbón que ya no se utilizan que tienen pozos de hasta 2 kilómetros de profundidad que además tienen ya los ascensores preparados podríamos generar baterías gravitatorias que por el día con energía solar subieran los pesos con motores y dejarán almacenada la energía para un día que haga falta usarla y no tuviéramos. O por la noche, como la energía es más barata subiríamos en las minas pesos muy potentes de hormigón o barras de acero y cuando necesitáramos energía simplemente soltándolas para que tirasen de los motores nos generaría electricidad. Y todos estos monumentos que habéis hecho vosotros en la Catedral de Santiago, Notre Dame, el Coliseo y torres medievales de todo tipo sin esta ganavilla no se podrían haber fabricado o construido. ¿Veis? Ya habéis sabido una cosita más para otro día.